Mi gente, bienvenidos a un videito más Hoy señores, nos toca Pueblo Nuevo, Estado de México Acá por Maninalco Y pues bueno señores, nos vamos a ver a Rancho El Orgullo Y a los niños de la sierra de mi carnalito La temible motosierra de mi carnalito Pikachu Y pues bueno señores, hoy les puedo asegurar Que va a haber garantía de montas Va a haber bonito jaripeo Porque estos canales de Rancho El Orgullo, la neta, juegan a todo dar Y pues no podemos decir menos de los niños de la sierra Que sabemos que son garantía cuando viene la motosierra Así que señores, acompáñenme Porque esto se va a poner chulo lo que les sigue Ahí nomás señores, para que vayan y digan, vámonos Ahí nomás, qué chulada de camino Venir a esta zona del Estado de México Siempre es ver bonitos paisajes, bonita carretera Se la pasa uno bien, no se aburre uno Y la neta, a mi me gusta venir a este lado del Estado de México La neta, bonito, bonito camino Muchas veces la gente no ve esto Y simplemente nada más ver las montas A mi me gusta compartirles el viajecito Y todo lo que vayamos encontrándonos Si es algo, qué chismear Bueno, ya estamos casi por llegar señores Estamos entrando al bosquecito Y la neta está muy sabroso el clima, eh No hace tanto frío Y esta zona de frío Y la neta está sabroso, sabroso Así que esta es parte de lo que hemos ya recorrido Y de lo que a mi me gusta compartirles Para que también disfruten un poquito de las carreteras de México Para los que están afuera O para los que no conocen esta parte Ya estamos por llegar señores Ya estamos por checar Pues bueno señores Ya llegamos a Pueblo Nuevo Donde va a ser el Jaripeo Estamos subiendo el cerrito, la montaña Jejeje Pero bueno Así es donde se hacen los eventos en este lado Y ya estamos llegando A ver si puedo pasar Ahí va a ser el desmadre para pasar Pero bueno Vamos a ver Ya ahorita el Jaripeo señores Porque ya estamos a punto de llegar Llegamos, 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 llegamos Creo que aquí va a ser el desastre Este carnal Parece que trae trailer Bueno señores Llegamos, llegamos Aquí está la turada Ahí está el tubalín Ahí también les andan ofreciendo La chulada Unas rifas Aquí está la garra Ya traen nuevos ejemplares Esta noche Y todos de muy buen tamaño En este que vomito Está el canijo Esos son los dos más chaparritos Adelante Escenario Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Quiere fallar Quiere fallar Los niños de la sierra del primer rey de México Y tú nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Señor de la inspiración Que cuando tú nos digas Dale cuenta Fuera capas Fuera gente Vengan los cabezales mis valientes Tu monta la ha dado por buena Amén Señor Que vengan los aplausos Que venga la viana Y que venga el primero Adelante de estos Que venga el primero Adelante de estos Que van a Llevar Un más de que está aquí Que la ganó Más más y nada menos Que la ganó Héctor Héctor Galindo Galindo García Galindo García Galindo García Galindo García Galindo García Al gusto Al gusto En realidad está muy bien La neta Así que esperamos Ya da una buena La cara Sobre todo En el mundo Que te dejan Tu no Nada más que salga ¿Verdad? Está quemando un casillo Me dio el agua Le Hoff Bueno Vamos Vamos a grabar Al dictador en la punta Dee Feliz Qu haben Gracias Cualquiera ahí se viene la oración ahí se viene su plegaria y vámonos a la queda señores todo listo y todo preparado ahí lo tenemos señores y señores apresando el reparo sacándole todo lo que le da el perro entramos martillando y el niño Chester bien sentado riqueándole la boca a su público de pueblo bueno echen cabezales echenle cabezales señores camorales hay que asegurar a los tubulares ese ejemplar y así se baja que se escuchen los aplausos para todo el final del ganadero hoy nada más que espectáculo estamos viviendo hoy en esta noche nos vamos señores ahí quedó la monta y así se la dejó mi Chester vámonos con el dictador nos vamos señores con uno de los toros emblemáticos uno de los toros que encabeza el rancho del orgullo como lo es el dictador se viene la ranita la ranita de la magdalena un chamaco que se pega y un chamaco que probablemente si le ponen el pretal meta la mano así que vámonos con la ranita este es un torazo por ahí nos vemos nos vemos el día de mañana la neta en este gran jazón así que ahorita lo van a ver para los pasos de feria ahí está listo y preparado las ranitas señores de la magdalena la lleva difícil pero este chamaco se agarra bonito en esta si voy por razo señores porque todo es muy bueno así que vámonos listo listo y preparado en cuenta señoras y señores el toro reparado bien lucido en lo alto la ranita se va la ranita se fue quíntenselo quíntenselo que torazo el dictador que señor torazo y que señor sin el plazo la ranita este de los aplazos mi gente el que abre plaza bueno se los comenté el dictador de las catas fuertes junto con el duvalín de rancho del orgullo es muy buen toro la neta es por ahí amigos les digo que los ahorita el chamaco que le pelea que meten la mano al portal pero se la llevo el dictador vámonos con la última señores que viene el duvalín con el dito esta vez está el bueno también que tiene tantito a ser este toro que a mi me gusta mucho gracias que lo vi ya tiraron a los patinetes a mi corazón al llanto de la plata a la foto es muy buen toro hay dos flores al buen al bar pequeño que tiene tantito a la rara que tiene muchos que han trompado a mi le ha quedado a la foto ya le volve a quedar primero a la foto muy poco le quedó es un bonito toro y damos como la gente está así que Tigrito anda muy bien anda muy bien haciendo las cosas Tigrito y espero se le dé buena jugada tanto para Tigrito como el toro solicita el jinete el lanzón de Juan Corrado que el bandido presenta ese señor ganadero y pues voy a cambiar mi idea ahí me gusta mucho el toro una cornera está reclamando los amigos que va a ser muy buena jugada le decía lo mejor a Tigrito anda muy bien Tigrito así que puede ser probablemente que le haga buena monta y le pueda quedar pero ya voy al brazo mucho el orgullo vámonos para tu validez y a Tigrito vamos a ver oh está agarrándolo está acariciando corta compa señoras y señores hay que el figuerito y el jugonillo caray a la vuelta y vuelta que marcha jugados entrenos como ahí el corazón y el figuerito se va y el figuerito se fue chéptelo por mi la suya chéptelo por mi la suya está mal ahí viene en la sala en los figueritos está mal señoras y señores hay que hacer conciencia mi gente ayúdenlo hoy jueves y mañana por nosotros es un torazo échale la mano Tigrito que espectáculo me va bien me queda mal que me respeto para el chamaco le peleo todo 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 pero la neta lo juntó le pegó y ya iba ya iba noqueado por ahí en la organizadora esperemos estoy muy bien ahorita voy a ir a checar pero que buena jugada señores la neta mi respeto es para el Tigrito le peleó todo todo ahí está bueno señores pues ya está bien el Tigrito gracias a Dios un ojo morado unos cuantos golpecitos pero ya está toda madre pinche monta chula me caí chula bueno ahí está la moto comentándole que fue lo que pasó pero gracias a Dios está bien mi respeto m m m m m m m Gracias por ver el video.